Bienvenidos invocadores a un nuevo capítulo de Actualizan 2018. Luego de varios cambios a roles, volvemos a enfocarnos en cambios a balance. Comencemos entonces a conocer qué nos trae 8.13. Siendo una de las selecciones más fuertes del carril inferior por el momento, Lucian ha logrado reinar por sobre el resto de los tiradores. Purificar a la competencia es el objetivo, pero desde ahora deberá esforzarse un poco más para poder lograrlo. El campeón obtendrá menos daño de ataque al subir de nivel y su habilidad definitiva hará menos daño contra súbditos. Entonces, ahora Lucian tardará más en llegar a ser una gran amenaza, especialmente si el equipo rival se escuda detrás de sus minions. Nuestro soporte asesino Pyke aún está tomando el ritmo de la grieta. Vimos que sus jugadores, además de ir por daño, también optan por construcciones de resistencia, aunque con mucho menos éxito. Y esa no es la idea. Desde ahora, el campeón recibe menos vida al subir de nivel, aunque obtendrá más resistencias a lo largo de la partida. Tanto sube como su definitiva harán menos daño, pero escalarán mejor con armar sujetos que lo toren esta estadística. Pyke es un asesino después de todo, por lo que será mejor recompensado al ir por construcciones ofensivas. Además de Lucian, tenemos otros tiradores que reciben pequeñas mejoras para dejarlos en un mejor lugar. Jinx ama las explosiones y nosotros también. Sus cohetes ahora hacen más daño y este es amplificado por objetos críticos como el filo de la tormenta. También mejoramos el daño de su W, por lo que tengan cuidado de no ser electrocutados. Por otro lado, mejoramos el daño de la E tanto de Kalista, como la de Twitch y la de Tristana. Ten cuidado de no recibir demasiadas acumulaciones de lanzas, venenos o cargas explosivas. O terminarás reapareciendo en tu fuente antes de que te des cuenta. Y hablando tanto de tiradores, probablemente hayan visto o escuchado que luchadores, tanques y magos están reemplazando a los tiradores en el carril interior. Nos parece bien que los jugadores experimenten, pero tampoco vamos a dejar en el olvido a nuestros queridos tiradores. Es por eso que durante el 8.12 implementamos un microparche que mejora los objetos favoritos de críticos para los tiradores, los cuales fueron los más afectados en la última actualización. Atentos, filo de la tormenta ahora da más daño de ataque, pero su pasiva golpe de tormenta dará más velocidad de movimiento, aunque cuidado porque tendrá menos duración. Saqueador de Esencias ahora da mayor velocidad de ataque, pero su mejora dura menos tiempo, mientras que filo del infinito tiene un menor costo de oro. Esas sí son buenas noticias. Estos cambios no son una solución mágica, pero nos permite arrojar un salvavidas a los tiradores de críticos mientras analizamos cómo son afectados por estos cambios y planeamos otros para los próximos parches. Y hablando de parches, un parche nuevo significa cambios nuevos para las runas. El 8.13 tiene cambios para dos runas y las estadísticas que ofrece el árbol de dominación. Lluvia de Espadas ahora da más tiempo entre ataques antes de entrar en enfriamiento, el cual también es menor al estar fuera de combate. Por su parte, el libro de hechizos abierto da una mayor reducción de enfriamiento por carga al intercambiar hechizos de invocador. En cuanto al árbol de dominación, inicialmente este tenía runas más fuertes con menos estadísticas, mientras que el de brujería era al revés. Ahora que movimos algunas runas entre estos árboles, podemos potenciar el daño de ataque o poder de habilidad que se obtiene al mezclar dominación con el resto de los árboles. Finalmente, tenemos cambios que no son para campeones, objetos ni runas, sino para distintos mecanismos del juego que afectan a la jugabilidad. Morir durante los primeros niveles de la partida ahora castiga un poco menos al jugador, ya que pasará menos tiempo muerto y podrá volver antes a la acción. También se podrá obtener oro al cortar la racha de dos asesinatos de un enemigo, además que aumentamos el oro recibido en todos los niveles de recompensa. Para aliviar un poco el efecto de que un avance dividido recompense a todo el equipo al derribar las torretas exteriores, estas dan menos oro global una vez que son destruidas. Y por último, los jungleros ahora podrán matar monstruos grandes que no sean ni el rojo ni el azul con las pasivas de inmolar y diente, en vez de que estos queden a uno de vida. Un poco de todo en este parche. Recuerden pasarse por aquí si quieren saber qué cambios hicieron en la otra mitad de esta actualización, o por aquí si se te antoja el rework de Atrox, la espada de Arkham. Yo soy Pancha Sky y esto fue Actualizando.